La volcadura de un trailer que transportaba migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejó al menos 53 muertos y 58 heridos, de acuerdo a Luis Manuel García, director general de Protección Civil. Informó que se brindó atención tras el accidente automovilístico de dos camiones que transitaban en el puente Belisario Domínguez y Rivera Chahuare, en Chiapas de Corzo. Las personas que resultaron heridas fueron atendidas en el lugar y, en su caso, trasladadas a hospitales de Tuxtla Gutiérrez. Rutilo Escandón, gobernador de Chiapas, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje lamentando el accidente en la carretera Chiapa de Corzo. Asimismo, instruyó dar puntual atención y auxilio a los lesionados. Se determinará responsabilidades de acuerdo a la ley, dijo. Luis Manuel García, director general de Protección Civil, informó que tras el accidente carretero se tiene registro de 58 personas heridas, sin embargo, la mayoría ya fueron trasladados a hospitales cercanos. Mencionó que tanto elementos de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, Herún, diversas corporaciones policíacas, así como personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración acudieron al lugar. Asimismo, destacó que en el tráiler viajaban al menos 107 personas y la mayor parte de ellos provenían de Centroamérica. La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que por instrucciones presidencial, un equipo de trabajo se trasladaban a Chiapa de Corzo para atender la emergencia suscitada por el accidente vehicular que involucra a migrantes. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 53 migrantes en Chiapas tras la volcadura de un tráiler Noticias TVT.